La saga Silent Hill, una saga querida por los aficionados, respetada por los jugadores, que pese a tanto amor podríamos considerar muerta oficialmente. En todos estos años Konami no ha demostrado ningún interés en continuar la saga, ni en dejar que nadie lo haga en su lugar. Hasta el punto de cancelar un proyecto tan prometedor e interesante como ese Silent Hills, o PT, como llamaron a su demo, en el que Guillermo del Toro y Hideo Kojima iban a colaborar codo con codo. Con todo, hace ya 8 años, 8 años que no aparece ni un nuevo Silent Hill, 8 años, 8 años sin ni un solo título de la saga que redefinió el género de terror a finales del siglo pasado. Y sin embargo, nadie puede negar el interés por esta serie. Raro es el mes que no aparece algún rumor de una nueva entrega, o de que algún estudio va a comprar los derechos de la saga, o qué sé yo. Silent Hill, un título que, insisto, cambió para siempre lo que entendemos por videojuego de terror. Un juego que marcó tendencias, que inspiró a cientos de desarrolladores y que cambió la industria para siempre. Sin embargo, pese a ser un título tan importante, un videojuego seminal en la historia, apenas se conocen detalles de su desarrollo. Casi no hay libros dedicados a la saga, ninguna web importante le ha dedicado un reportaje con tolas de la ley y de investigación, ni siquiera Retrogamer en su versión inglesa por lo menos le ha dedicado muchos artículos en sus 200 números ya. ¿Por qué? Bueno, es que hay muy poca información sobre el desarrollo de Silent Hill, por lo menos en un lenguaje que no sea japonés, ¿entiende? Pero es que además los pocos testimonios que hay se contradicen en algunos detalles. Y claro, tampoco ayuda mucho esa dejadez de Konami que ha demostrado que no tienen ningún interés en mantener viva la franquicia. Pese a todos estos problemas, que no son pocos, mi intención hoy es tratar de desgranar la historia del primer Silent Hill. ¿Cómo nació? ¿Quiénes fueron sus creadores? ¿Cuáles fueron sus influencias? La verdad es que tenemos un trabajo muy duro por delante, así que esto es la historia del desarrollo de Silent Hill. No, no, no. Estamos a principios de 1996, en plena guerra de consolas entre Playstation y Sega Saturn. Un momento histórico en el que la batalla todavía no está del todo decidida, pero sí bastante encarrilada. Ni que sea gracias a la aparición ese mismo año de Resident Evil, un juego que es verdad que unos meses más tarde va a ver la luz en Saturn y también en PC, pero en aquel momento la obra de Capcom es exclusiva de Playstation, donde va a vender, cuidado, casi 3 millones de copias. Casi nada. Resident Evil, no hace falta decirlo, es otro título seminal en la historia. Un juego único y uno de los primeros títulos que demostraron la capacidad que tenía aquella nueva generación de videoconsolas, difuminando más que nunca la barrera entre cine y videojuego. Resident Evil utilizó por primera vez el término survival horror, aunque en realidad no era el primero de su condición, ni de cerca, vamos. Es que ni siquiera era el primer videojuego peliculero, como demuestran por ejemplo títulos míticos como el clásico Alone in the Dark. Pero sí fue el primero en llegar a todo un nuevo público, al público de los 32 bits, que demostraron que querían más, querían más experiencias como aquella. Por lo que casi todos los estudios de desarrollo, casi todos, de verdad, decidieron, nada, copiar a Capcom con su propia aproximación a su nueva horror. Square, por ejemplo, probó suerte con Parasitive, un extraordinario título que mezclaba la estética de Resident Evil con el RPG de toda la vida que también sabían hacer. Tecmo, por su parte, estrenó la saga Project Zero, una suerte de survival horror con la estética del cine de terror japonés. Electronic Arts lo probó con Overblood, SNK con Koudelka, Astic Corporation con Galerians, Y bueno, hubo de todo. Countdown Vampires, versiones a videojuego de manga clásico como Devilman, o como Vampire Hunter D, e incluso una adaptación de Men in Black, no os lo perdáis, cuyo ramalazo a Resident Evil es que es innegable. ¿Y qué hacía Konami mientras tanto? El estudio japonés, la verdad es que se encontraba en uno de sus momentos más dulces. El año 97 precisamente había estrenado el primer título de su serie de videojuegos musicales, la serie The Money, la cual multiplicó sus beneficios de la noche a la mañana. Además, todos los títulos que estaban lanzando en PlayStation estaban funcionando muy bien, y justo estaban preparando el terreno para lanzar al mercado Metal Gear Solid y Castlevania Symphony of the Night, dos de los títulos más importantes de la historia de esta consola. Konami se encontraba pues en su mejor momento, y sin duda sus jefes, visto el éxito de Resident Evil, dijeron oye, nosotros también queremos nuestro propio survival horror, ¿no? De forma que a mediados del año 96 reunió a alguno de sus empleados y estableció al que posteriormente conoceremos como el Team Silent, el equipo responsable de desarrollar el survival horror de Konami. Y aquí los testimonios ya empiezan a contradecirse. Según Akira Yamaoka, el mítico compositor de la serie, el Team Silent era un equipo de despojos de Konami. Es duro decirlo así, pero es que es como los define, Yamaoka asegura que el Team Silent era un equipo compuesto por trabajadores de Konami que habían fracasado en todos sus proyectos anteriores. Desarrolladores cansados, frustrados, que querían abandonar Konami, pero que decidieron probar suerte con un último proyecto, uno muy personal además, antes de marcharse definitivamente del estudio. Por su parte, Keiichiro Toyama, el director del juego, cuenta una versión muy diferente. En sus palabras, el Team Silent lo formaban trabajadores jóvenes de Konami, quienes hasta entonces solo habían tenido roles menores en el estudio. A quienes Konami, pues de alguna forma, quería dar la oportunidad de dirigir su propio proyecto. Yo no soy nadie para discutir a Yamaoka, por supuesto, pero viendo los perfiles del Team Silent, la verdad es que la versión de Toyama parece más plausible. Además, que me cuesta imaginar a Konami encargar un proyecto tan importante como aquel a un equipo de... despojos. Lo que sí que es innegable es que el Team Silent estaba formado por gente, bueno, un tanto particular. Desarrolladores un tanto excéntricos, especialmente teniendo en cuenta que eran japoneses. Gente poco común, que la verdad es que sí, o habían tenido problemas con Konami en el pasado, o lo extendían en el futuro cercano. La historia de Silent Hill empieza con Keiichiro Toyama, el director del juego y a quien podríamos considerar el creador de la franquicia. Toyama había entrado en Konami el año 94 y su primer proyecto fue colaborar en el Snatcher de Mega CD. De ahí participó en varios proyectos, de los cuales probablemente el más importante sea International Track and Field para PlayStation. Cuando le encargaron liderar el equipo que tenía que desarrollar el sobrevalor de Konami, no este Silent Hill, Toyama confiesa que se quedó un poco desanimado, porque no era muy fan del terror. No le gustaban las películas ni de zombies, ni de monstruos, ni nada por el estilo. Por contra, Toyama aseguraba que lo que le gustaba de verdad era el miedo a lo paranormal, al ocultismo e incluso a los ovnis. Vamos, un Iker Jiménez en potencia, ¿no? Y que si Shinji Mikami, director de Resident Evil, se había dejado inspirar en el cine clásico de zombies, pues él prefería inspirarse en las películas de su director favorito, The Devil Inch. De este modo, el mismo Toyama empieza a desarrollar un guión que en vez de centrarse en la acción y los sustos como Resident Evil, se centraba en un terror más visceral, más psicológico, inspirado en clásicos del cine y la literatura. Pero no nos avancemos. Aparentemente costó convencer a Konami de la viabilidad de aquella idea, pero al final acabaron por aceptar el nuevo rumbo del proyecto. Según se dice, el proyecto era lo suficientemente pequeño como para, bueno, si no funcionaba, pues no supusiera muchos problemas económicos para el estudio. Otro perfil básico en el desarrollo de Silent Hill fue Takayoshi Shato, otro artista joven que apenas llevaba unos pocos años en la empresa y que hasta el momento solo había colaborado en pequeños proyectos como Sexy Parodius. Shato quería destacar dentro de Konami, era su obsesión, por lo que viendo que el futuro estaba en sistemas como PlayStation y Saturn, decidió aprender a modelar en tres dimensiones. Y demostró que se le daba tan bien que no solo modeló todos los personajes del juego, sino que también hizo él solo todas las cinemáticas del juego. Sí, sí, Shato, él solo, se encargó de todas las cinemáticas de Silent Hill. Absolutamente todas. Lo hizo porque en sus propias palabras no quería que ningún superior se apropiase de su trabajo. Aunque para ello tuvo que sacrificar su vida personal, durmiendo durante más de dos años en la oficina, sin apenas pasar por casa. Porque aprovechaba cuando todo el mundo se iba a su casa de madrugada para renderizar todos estos vídeos. Y ya que estamos repasando personalidades del Team Silent, vale la pena también destacar a Masahiro Ito, el principal diseñador del juego, famoso por sus diseños terroríficos. Toyama le dio casi total libertad para dibujar lo que le viniera en gana, y el resultado, pues... solo hay que verlo. Inquietante es quedarse corto. Decía Ito que él no quería diseñar monstruos o bestias cualquiera, sino criaturas que retuvieran cierta humanidad, lo que en sus palabras lo hacía más mórbido y repulsivo. Por cierto, su diseño más popular, el mítico Pyramid Head, no haría acto de aparición hasta la secuela, hasta Silent Hill 2 en este juego no aparece. Un diseño, por cierto, que rescató de sus años de universidad, porque había sido uno de sus proyectos de carrera. El equipo era más extenso, estaban también los programadores Hiroyoki Owaku, Yakihiro y Mamura, que seguirían muy involucrados en la mayoría de títulos posteriores de la serie. Estaba el productor Ghost Do Kitao, uno de los más prolíficos dentro de Konami, y estaba como no Akira Yamaoka, el gran Akira Yamaoka, quien se encargaría de la banda sonora del título. Lo de Yamaoka es curioso como mínimo, se hizo famoso a nivel mundial gracias a Silent Hill, pero en un primer momento, él no había sido el elegido para componer esta banda sonora. Fue el mismo quien se ofreció voluntario más adelante, porque asegura que se consideraba el más apropiado dentro de Konami para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Yamaoka entonces ya era un veterano de Konami, pero no precisamente por bandas sonoras tétricas ni nada por el estilo. Sus primeros proyectos habían sido en juegos como Rocket Knight Adventure y se fue la Sparkster, cuyas melodías eran la pura antítesis de lo que sería Silent Hill. Yamaoka asegura que se dejó inspirar en obras como la de Angelo Badalamenti, que es el responsable de la banda sonora de Twin Peaks, y que se decidió por un estilo muy industrial, no solo porque creyera que le sentaría como un guante al juego, sino también por probar algo diferente, algo no habitual en un videojuego, y desde luego que lo consiguió, con melodías tan extraordinarias como esta. Yamaoka, sin embargo, no se encargó de toda la banda sonora de Silent Hill. Siguiendo el ejemplo de Metal Gear Solid y de Castlevania Symphony of the Night, Konami encargó a la joven compositora Rika Muranaka que compusiera el ending del juego. Bueno, de uno de sus endings. Si en Metal Gear Solid firmó un tema en gaélico y en Castlevania una balada, en Silent Hill Muranaka compuso un tango de título Esperándote. Mononaka viajó a Buenos Aires para trabajar con Vanessa Quiroz en este tema, y el resultado es extraordinario, es tan magnífico como lo estamos escuchando. Silent Hill era un producto atípico, único, diferente, ¿no? Lo era en su misma premisa, no era una historia de monstruos ni nada por el estilo. Era la historia de alguien normal, de Harry Mason, que viajando con su hija Cheryl tiene un accidente en un pueblo misterioso llamado Silent Hill, donde la niña desaparece, así que Harry va en su busca, ¿no?, encontrándose por el camino a situaciones, bueno, digamos que fuera de lo normal. Silent Hill no se podía comparar a ningún videojuego anterior. Bueno, Toyama mencionó como inspiración a Doctor Houser, un título de terror para 3DO que recordaba, en muchos aspectos, a Alone in the Dark. Ya se está viendo, ¿no? Un título que no salió nunca de Japón, que según Toyama le convenció que se podía hacer un videojuego de miedo en la línea de lo que estaba pensando. Pero, lo dicho, no había una referencia clara e imitar en la industria del videojuego. Es verdad que los controles de Silent Hill, su esencia jugable, eran las de Resident Evil, tal cual, eso está claro, ¿no? Pero en el resto, no tenía referente alguno. Por lo menos no en la industria del videojuego, claro está. La lista de obras que Toyama o cualquiera de sus colaboradores han mencionado desde entonces como influencia es inmensa y cubre todas las artes, desde el manga a la literatura. Por ejemplo, Toyama mencionó la obra de Junji Ito, mangaka famoso precisamente por su arte tan, digamos, perturbador. Curiosamente, muchos años más tarde, Hideo Kojima le pidió a Junji Ito que colaborase con él en el desarrollo de Silent Hills, pero como ya sabemos, este proyecto se quedó en agua de borrajas. El equipo también ha mencionado a la obra pictórica del artista Francis Bacon. Ciertamente, la obra de este artista, con estos cuerpos retorcidos, sus caras deformadas o estos seres tan perturbadores, recuerda muchos aspectos a las criaturas de Silent Hill, efectivamente. El cine de David Lynch, especialmente en el caso de películas como Carretera Perdida o como Mulholland Drive, es innegable que está muy presente en el desarrollo de este videojuego. Pero hay muchas más películas que inspiraron en un momento u otro al equipo, muchísimas más. Ha mencionado, por ejemplo, el cine de Stanley Kubrick, como La chaqueta metálica o La naranja mecánica. También la obra de Alejandro Jodorowsky, como por ejemplo Holly Mountain. ¡Vaya película también! O incluso films como El exorcista o Doce monos. Todavía más, sin embargo, destaca dos películas en el desarrollo de Silent Hill por encima de las demás. En primer lugar, Alice, del director checo Han Svangmayer. Madre mía el nombre. Una recreación muy surrealista del clásico cuento de Alice en el País de las Maravillas, que ciertamente solo hay que ver el tráiler, es muy perturbador. Y en segundo lugar, La escalera de Jacob, de Adrian Lyne, en que un veterano de Vietnam empieza a sufrir alucinaciones a su vuelta a casa. De hecho, es verdad que los parecidos con esta última película son sorprendentes. Tanto su protagonista como las visiones que tiene, los viajes entre realidades y su uso de la luz y la oscuridad, claramente son las mayores influencias en el desarrollo de esta obra maestra de Konami. Masajiro Ito, su diseñador, confesó que esta película fue para él la primera vez que había sentido terror psicológico de verdad en un cine. Pero la mayor influencia en el desarrollo de Silent Hill, por lo menos de su escenario, no fue ni una película, ni un manga, ni nada por el estilo, sino que fueron libros, novelas de ficción. Muchas de ellas de autores muy famosos en Japón, que, por desgracia, aquí no conocemos. Aunque los dos autores más mencionados son dos autores del género bien conocidos, como son Dean R. Kohns, por un lado, y Stephen King, por el otro. Y ahora seguro que muchos me diréis, ¡Ah, hombre, claro, Stephen King! ¡Él escribió La niebla! ¡Ah, seguro que se inspiraron en ese libro, ¿no? Por lo de La niebla, la de... Pues no exactamente. Entraremos dentro de un rato en el tema de La niebla, sí, sí, luego entramos, pero no. Aunque eso no significa que esta novela no sirviera de inspiración en el juego, pero por dos motivos, en realidad. Toyama y los suyos querían desarrollar un juego internacional, un juego que apelase a los gustos occidentales, y que pudiera triunfar no solo en Japón, sino también en Europa y en Estados Unidos. Por eso tomaron el clásico escenario de tantísimas obras, por ejemplo, de Stephen King, ¿no? El típico pueblecito de la geografía norteamericana, perdido en medio de las montañas, pequeñito, que parece inofensivo, pero en el que poco a poco empiezan a pasar cosas muy raras. Como por ejemplo, efectivamente, en La niebla. El gusto de los creadores de Silent Hill por la literatura es palpable en el nombre de las calles del pueblo, porque todas ellas son en honor a grandes escritores. Está la calle Bradbury, en honor a Ray Bradbury, como no, la carretera Buckman, en honor a uno de los seudónimos de Stephen King, o como la calle Sagan, en honor, como no puede ser de otra manera, a Carl Sagan. 15 nombres de calles y todos ellos, todos, absolutamente todos, son en honor a algún escritor. No está nada mal. Pero cuidado, eh, que no os vendan que el Team Silent era un equipo de culturetas, que tenía otras aficiones también. Hay referentes, por ejemplo, a que a alguien le gustaba Sonic Youth, como demuestra que los nombres de los profesores de Silent Hill son una referencia a los miembros de esta banda de rock. Y ya que hablamos del instituto, este está basado en el instituto de una película. Pero qué película, amigos, Poli de guardería, de Arnold Schwarzenegger. Es que es clavado en todos los detalles, en todos. Cuando les preguntaron al respeto, dijeron que, mira, que ellos necesitaban referencias para dibujar un instituto norteamericano, ¿no? Y esa era la referencia más cercana que tenían en ese momento a mano. Bueno, en fin, hay muchas más, eh. Hay, en realidad, mil referencias al cine y a la cultura pop en Silent Hill. Y muchísimas. Como este póster de Indiana Jones, por ejemplo. Mira, es que es gratuito, eh. Es muy gratuito. Pero, de verdad, podríamos estar horas hablando del tema, horas y más horas, así que mejor vamos a otra cosa, si os parece. Cuando hablamos de Silent Hill, no falla, ¿no? Siempre nos viene a la cabeza la niebla. Esa niebla asfixiante que no nos dejaba ver a más de dos pasos. La niebla, no puede fallar. Y que, ja, 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 cada vez que hay niebla en una ciudad, no tardan en aparecer los tweets con el hashtag Silent Hill. ¡Oh, mi pueblo ha amanecido y es Silent Hill! Ja, 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 ja. ¡Ugh! Se ha dicho a menudo que la niebla de Silent Hill fue consecuencia de la poca capacidad de PlayStation para reproducir entornos tridimensionales. Que sus desarrolladores aprovecharon a su favor esta carencia de la consola, ¿no? Pero esto no es exactamente así. Es verdad que muchos juegos de la época, como Metal Gear Solid, sin ir más lejos, ¿no? Aprovechaban la niebla para evitar dibujar largas distancias. Pero en Silent Hill, aquella niebla era deliberada. Formaba parte de la atmósfera que querían crear a sus desarrolladores. De hecho, aunque recordemos la niebla como el símbolo del juego, en realidad en el juego era mucho más importante la oscuridad. Que no dejaba de ser una niebla negra, si queréis verlo así. Jugaba el mismo papel que la niebla, pero era muchísimo más tétrico en comparación. Todo esto, insisto, era deliberado. Dice su programador, Akihiro y Mamura lo siguiente. El miedo de no ser capaz de ver que hay delante de ti o a tu alrededor es algo que perturba mucho a los seres humanos. Vamos, que la niebla, la oscuridad, ese ambiente tan opresivo, en realidad era una de las mayores armas del Team Silent para crear esa atmósfera de terror que todavía es recordada 20 años más tarde. La prensa supo verlo enseguida, que el juego era especial, era diferente. Por eso, cuando fue presentado oficialmente en la E3 del año 98, celebrada en Atlanta, el juego fue un gran éxito. Los periodistas cantaron las alabanzas al juego y Konami, viendo la expectación que estaba causando el proyecto, incluyó una demo de Silent Hill en algunas ediciones de Metal Gear Solid. Cuidado, eh. Una demo de Silent Hill con Metal Gear Solid. Se notaba confianza ahí. Qué diferencia de ahora. El juego fue un éxito internacional. Vendió unos 2 millones de unidades, que en la época era una cifra muy respetable. Pero no faltaron las críticas, que lo comparaban continuamente con Resident Evil, o que decían que gráficamente era muy simplón y que el truco de la niebla era lamentable. Esto se llegó a decir en la prensa, de verdad. No es que importase. El juego se había convertido en un éxito mediático, al que continuarían, pues como ya sabemos, muchas secuelas después. Aunque para entonces, para ya, para Silent Hill 2, de hecho, que Ichiro Toyama se había ido del estudio, había dejado el Team Silent y había dejado Konami. Sí, amigos, el creador de Silent Hill no se quedó ni siquiera a producir su segunda parte, aparecida un par de años más tarde para PlayStation 2. Ese mismo año 99, se marchó a Sony, donde capitanaría otro videojuego de terror, otro juego mítico como es Siren, y tiempo después se encargaría de las dos entregas de Gravity Rush. ¿Qué empujó a Toyama a marcharse del estudio? La verdad es que nadie lo sabe. Bueno, aparte del mismo, naturalmente. Pero es que nunca ha entrado en detalles al respecto. ¿Veis? Este es uno de los grandes problemas de Silent Hill que os contaba. Mientras que en otros juegos de producción europeo-americana se saben muchísimos detalles de su desarrollo, son públicos, la gente habla de ello, Silent Hill, como buena producción japonesa, pues apenas sabemos detalles concretos, ¿no? Que un director de un juego de éxito se vaya ese mismo año de la empresa no es poca cosa, pero me temo que nunca sabremos qué empujó realmente a Toyama a abandonar Konami. Takayoshi Sato, el que se encargó de las cinemáticas de Silent Hill el solo, tomaría de alguna manera el relevo en el Team Silent. No dirigió Silent Hill 2, pero la idea del guión fue suya. Aunque la verdad es que también abandonaría a Konami poco después. Tampoco sabemos los detalles, pero todo apunta a que fue por conflictos con el desarrollo de Silent Hill 3. Él tenía una idea para el juego que al final no fuera utilizada. Se fue a Estados Unidos y acabó en Electronic Arts, trabajando en juegos como por ejemplo la secuela de GoldenEye. Uff, valiente, ¿eh? Poco a poco el Team Silent se fue deshaciendo. Solo Akira Yamaoka estuvo en todas las ocasiones. Hasta que al final, tras el lanzamiento de Silent Hill 4, el Team Silent quedó desbandado oficialmente. Otros tomarían las ideas de Silent Hill en otros videojuegos, cuya calidad... Bueno, todos sabemos la que es. Son muchos los títulos basados en Silent Hill que, sinceramente, no voy a repasar. Pero ya que estamos hablando de la primera parte, creo que es interesante remarcar dos de ellos. El primero de ellos es Silent Hill de Novel, una adaptación del primer Silent Hill, cuidado, eh, a Game Boy Advance. Sí, sí, no es coña, esta adaptación existió, aunque ya os podéis imaginar que jugablemente no tiene absolutamente nada que ver con el original. Es una suerte de Visual Novel, en la línea que tanto gustan los japoneses, ¿no? Es de leer, es Silent Hill la novela, efectivamente. Y el segundo es Silent Hill Shattered Memories para la consola Wii, un juego que apareció el año 2009 y que, estrictamente hablando, no tiene nada que ver con Konami, porque es que ni siquiera lo desarrollaron ellos, sino que lo encargaron a un tercero, el estudio Climax Studios, quienes, por cierto, también habían desarrollado el Silent Hill Origins para PSP. La gracia de Shattered Memories es que era una reimaginación del primer Silent Hill. La premisa era la misma, la de Prota buscando a su hija en Silent Hill y todo eso, pero enseguida se iba por otros derroteros. Contaba otra historia totalmente distinta. Una última nota, Silent Hill gustó tanto al director francés Christophe Gantz que este insistió durante años a Konami a que le permitirán hacer una versión cinematográfica del juego. Lo consiguió en 2006 con una película que, sinceramente, me pareció una adaptación más que digna. No sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me pareció francamente chula. Pues esta es la historia del desarrollo de Silent Hill. No está nada mal, ¿no? La verdad es que sabemos muy pocos detalles de este, pero, bueno, rebuscando un poquito, ¿no?, podemos hacernos una idea, una cronología de cómo fue este desarrollo. Aunque me temo que hay respuestas que nunca sabremos. ¿Realmente el Team Silent era un equipo de despojos? ¿Por qué Toyama se fue tan pronto? ¿Por qué desbandaron el Team Silent? Si era un equipo de ensueño, casi te diría. Y lo más importante, ¿por qué odia Konami a Silent Hill? ¿Por qué? Esta sí que seguro que nunca la averiguaremos, porque vaya tela. ¿Comprará algún día alguien Silent Hill? ¿Podremos ver a Kojima haciendo un juego de la saga? ¿Quién sabe? Pero bueno, antes de irnos, ya sabéis, le dais a like, al subscribe y a la campanilla. Like, subscribe, campanilla. Like, subscribe, campanilla. Y me dejáis por aquí abajo, pues, vuestros comentarios. ¿Qué opináis del primer juego? ¿Lo disfrutasteis? ¿Os dio miedo? ¿Habéis jugado a las secuelas? Decidme cosas. Decidme cosas de la saga Silent Hill, que quiero saberlas. Y ya sabéis, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Twitch haciendo directos. Nada, que tenéis muchas cosas para seguirme. Dadle like y subscribe y todo. Venga, va. Nos vemos pronto con otra cosita. Hasta pronto, amigos. Adiós. 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 Adiós.